Un día como hoy, 22 de octubre, en 1906, fallece Paul Cézanne, famoso pintor francés, cuyo trabajo es considerado la base de la pintura del siglo XX. Luego de completar la secundaria, Cézanne empieza a estudiar Derecho en 1858, pero al poco tiempo y en contra de la voluntad de su padre, se traslada a París a estudiar arte, siguiendo a su amigo Emile Solá. Cézanne estudia, frecuenta el Louvre y recibe, a pesar de todo, dinero de su padre. Junto a pintores impresionistas, expone en 1874 y en 1877, pero luego se separa de ellos para experimentar un estilo propio. Se considera que entre 1890 y 1905, pinta sus obras maestras, que inspiran más tarde a cubistas como George Braque y Pablo Picasso. 56 años después, un día como hoy, en 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy anuncia en un discurso televisado que un avión espía ha tomado fotografías que demuestran la presencia de bases de misiles soviéticos en Cuba, a tan solo 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Kennedy advierte que hará un bloqueo naval a Cuba y que está dispuesto a usar fuerzas militares de ser necesario. Luego de varios días de tensiones, en las que el mundo teme una guerra nuclear, Khrushchev accede a quitar los misiles de la isla y a cambio Kennedy se compromete a no invadir Cuba y a retirar sus misiles de la frontera de Turquía con la Unión Soviética. Esto sucedió un 22 de octubre, un día como hoy.